... ... ... ... Llegaron todos enganchados Habilitando toda la línea defensiva de Arsenal Ni más ni menos Fernando Rodrigo López Definio como sabe Sin ponerse nerviosos La gran habilitación de Maxi Morales Lo decíamos Puede llegar a no tener el mejor partido El número 10 de Vélez Pero sigue siendo desequilibrante Y con la punta del botín Termina batiendo Orsellet Para gritarlo así A los 15 de juego del segundo tiempo La defenición Después de que Martínez Intenta Orsellet Tapa al arquero El arquero solo no puede Si los defensores miran Se hace bastante complicado Alejo Rivera ya toma nota De uno de los mejores goles de la fecha Indudablemente Maxi no tuvo un gran partido hasta aquí Pero hizo un golazo Vélez le gana a Arsenal 2 a 0 Es plenamente justo Y recuerdo unas palabras de Burruchaga Del partido anterior Cuando la red No menos de 20 hinchas de Arsenal Se levantaron de la plata y se fueron El centro de Lima Era solamente cuestión de esperar En algún momento iba a llegar el tercer gol Podía ser López, podía ser Martínez Cabezazo, abajo Nada que hacer Orsellet Si Vélez fue superior En el primer tiempo Y terminó 0 a 0 Imagínense en esta segunda etapa Los tres goles de Vélez Inobjetable